Una iniciativa de la asociación Yo soy parte de Fran Carles, donde han conseguido involucrar a la cantera de Linares, a la cantera del Fútbol 7, a la de Linares Deportivo y a la de Linares Club de Fútbol y Fútbol Sala. Hoy me acompañan en la mesa Juanma como directivo del Linares Deportivo, Gabriel como presidente del Linares Club de Fútbol y Fútbol Sala y Chico que hoy es representante de la asociación Yo soy parte de Fran Carles. Bueno, un memorial donde evidentemente ya sabéis que sale de la línea de esta asociación, una asociación que se ha creado recientemente en base al movimiento que se presentó con la finalidad de recordar siempre la figura de Fran y poder hacer realidad el sueño de la gente que nos hemos unido en este caso para conseguir que la imagen física de Fran esté siempre en linarejos con nosotros, con la estatua. Dentro de esa línea de trabajo que se ha iniciado, donde todos son actos culturales y deportivos, pues éste evidentemente tenía que ser principalmente un ejemplo de lo que Fran significaba para las canteras y para los niños de la ciudad de Linares. Por eso, este viernes 30, en las instalaciones municipales del anexo de Linarejos, pues se celebrará este primer memorial donde participarán los equipos de fútbol 7 de la ciudad, como he dicho. No me quiero entretener mucho más porque evidentemente quien puede explicar también la línea deportiva que se pretende en este memorial, pues son ellos y lo que esperamos es que desde el próximo viernes, desde las 4 de la tarde, toda la gente que quiera acompañarnos ese día, pues tanto a los clubes, a la asociación, pues que estén allí con todos y que participen en este memorial, en este día que queremos disfrutar del fútbol, en recuerdo de un futbolista precisamente y de un linarense. Para mí tengo que decir que es un orgullo presentar este primer memorial de mi amigo Fran Carles y bueno, en principio lo que habíamos pensado lo de la asociación es que hacer partícipe en este primer memorial de fútbol 7, hacer partícipe en este caso de los equipos de la ciudad y en este caso pues en el Linares Fútbol Sala, que Fran pues también trabajó conmigo junto a mí desde inicio, que hemos estado hablando Graviel hace un momento, recordando también anécdotas en este caso de Fran Carles y queríamos hacer partícipe a los equipos en este caso que tuviesen equipos de fútbol 7. Será, digamos, a nivel competitivo, en este caso será a nivel nada más que participativo, a nivel competitivo ya se hará el año que viene porque la idea es seguir cada Navidad o en esta fecha hacer el segundo memorial de Fran Carles ya sí a nivel competitivo y este año se hará a nivel participativo. El tema de la entrada o en este caso de lo que cueste se van a poner unas huchas para recaudar que en este caso cada padre o cada aficionado que quiera ir pues que pueda dar lo que él considere y luego se pondrá en el bar donde lo tiene Guille, en Linarejo, también pues para recaudar para Fran, ¿no?, para las tatuas en sí. El inicio será a las 4 de la tarde, será de 4 a 5 serán los prebenjamines, tanto del Linares Fútbol Sala como del Linares Deportivo, luego de 5 a 6 cuartos serán los benjamines y de 6 cuartos hasta 7 y media serán los alevines. Como he dicho antes, Fran significaba mucho para lo que ha sido, digamos, la cantera aquí en Linares, ha sido 5 años, pues los mismos años que llevaba yo desde inicio, desde cuando empezamos la escuela de fútbol con él, con Graviel que estaba a la cabeza y ha sido lo que, digamos, lo que ha transmitido muchísimo, todo, digamos, todos los valores que él tenía y que el año que viene, pues en su, digamos, cuando sea el 8 de julio, pues queremos todos que Fran, pues que sea eterno, eterno de por vida y que todos los niños, pues se sientan reflejados sobre todo que sus padres o aficionados más veteranos le puedan explicar lo que Fran fue para la cantera en Linares, ¿no? Yo sin más, pues paso a... Yo la verdad que cuando Javi Quesada se puso en contacto conmigo, para hacer esto lo primero que le dije y contar con nosotros. La verdad que Fran, aparte de estar ligado a nosotros como estuvo en su día, dentro de lo que era la escuela de fútbol, como jugador también estuvo ligado desde Benjamines. O sea, estuvo en las categorías de alevines, infantiles y cadete estuvo con nosotros y le estaba comentando a Chico la anécdota esa de que él, con algunos más del equipo, cuando éramos en Alevines, fueron los que diseñaron las primeras camisetas que tuvimos este club, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que esperamos que sea un gran evento donde debe deprimar la deportividad, como bien ha dicho Chico, es participativo. Simplemente lo que se trata es de que con la presencia de los jugadores hagan más grande, si puede ser, a otro jugador que por desgracia ya no está con nosotros. En nombre de la directiva del Linares Deportivo, la verdad que para nosotros es un orgullo participar en este primer memorial y desde aquí dar las gracias a Josiparte, al Ayuntamiento de Linares por hacernos partícipes de este primer memorial y bueno, para recordar a este gran futbolista linarense, ¿no? Y que tantos queremos todos y tantos nos acordamos, la verdad. Y bueno, pues simplemente, pues eso, quiero desde aquí convocar a toda la afición linarense a que acuda a Linarejo, a los anexos de Linarejo para que participe y vean a los chavales y bueno, pues participamos en el recuerdo de Frank Carles, que creo que se lo merece y creo que tenemos que todos colaborar en ese sentido. Desde aquí muchísimas gracias a todos y bueno, pues esperemos que nos veamos el viernes a las cuatro de la tarde en el anexo de Linarejo. Gracias. 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 Gracias.